Los restos del cadáver de un menor de edad de 7 años fueron encontrados en un avanzado estado de descomposición, debajo de una estructura que se usó como empacadora de plátano. El hallazgo ocurrió en la parroquia 4 de diciembre del Cantón El Carmen, provincia de Manaví. Según la versión de uno de los habitantes que encontró el cuerpo, al percatarse de uno de los zapatos del niño se acercó y pudo distinguir el hueso de una de sus piernas. Posteriormente llamó a las autoridades denunciando el hecho. Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desaparición, Extorsión y Secuestro de Inased informaron que el niño tenía unas dos semanas fallecidas. Entre las pertenencias encontraron una chompa puesta al menor. Según la policía en el Cantón El Carmen, no existe ningún reporte con algún niño desaparecido, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.